hola muy buenos a todos estamos en un nuevo vídeo y hoy os traigo algo muy muy diferente y muy guapo la verdad que estoy muy contento de estar aquí con el señor alfredo hola ya conocéis alfredo algunos vídeos que he hecho con él desde la bmx race hasta la bmx mía cuando la pusimos aquí en este velódromo a ver qué velocidad podía pillar así que bueno con él vamos a hacer algo más la verdad que con él los retos que hacemos molan muchísimo esta vez nos vamos a introducir en el mundo de la fabricación de una rampa de bmx como vais a ver ahora está trabajando en una rampa que está haciendo ahora mismo os vamos a enseñar cómo se hace una rampa desde cero con madera y paso a paso para que veáis cuál es la forma de hacerla correctamente para que si vosotros pues si os queréis hacer una rampa en casa pues podéis hacerla antes que nada os tengo que decir algo muy muy importante si en este vídeo llegamos a 20.000 likes vamos a fabricar nuestra propia rampa para el canal o sea va a haber una rampa para el canal la que podemos usar muchos sitios y bueno os voy a contar más adelante pero si llegamos a 20.000 likes la vamos a fabricar y vamos a usarla con muchos amigos en muchos vídeos ya tenemos incluso pensado el diseño como veis él ha hecho todo esto aquí tenemos un pequeño cajón aquí tenemos un fan box que mola muchísimo aquí tenemos una curva otra por allí y luego que tenemos otro fan box más mirar cómo mola también que son desmontables como veis este fan box lo puedes empujar aquí se desmonta y se puede sacar la rampa y llevarlo de un lugar a otro luego aquí tenemos una rampa que sube a una base y hay un plano inclinado por aquí y otro por aquí pues todo esto lo ha hecho él y me queda flipando porque es que son muchas rampas y la verdad que hacerlo no es tarea fácil lleva a su tiempo y también cuesta dinero porque estas rampas están hecho con una buena madera vale no es una madera de estas de aglomerado sino que es una madera que como vais a ver ahora voy a enseñar lleva un montón de capas y está reforzadísima y además es pino el pino es muy muy resistente a la hora de saltar encima de él lo que nos hace falta para hacer una rampa son estas tablas que tenemos aquí como veis una plancha entera de una madera un poco flexible verdad sí bastante flexible esta madera que esta es la que hace la curva de la rampa vale dos tablones de estos de aquí en forma de triángulo por así decirlo no y luego tablones de madera rectos que son los que va a ir en la base para que caiga encima lo que es la curva de la rampa luego necesitamos también un taladro un metro cola de madera y tornillos y buenos lápices también no verdad que sí sí con esto ya en principio ya lo tendríamos y una rampa de estas alrededor materiales y demás unos 200 euros materiales buenos que estén bien se puede abaratar de precio pero también pues la calidad baja cada día bajamos la calidad cuánto puede costar podemos contar una rampa por unos 100 euros el mínimo sería 100 euros se compra la madera y se manda a cortar directamente donde la compra correcto es una compra el dibujo el dibujo de como tú quieres a la medida que tú quieres le envías allí ellos con la máquina que tienen pues hace el corte con las angulaciones con todo lo que tú le digas ahora vamos a marcar donde vamos a poner los tornillos más o menos tiene que haber una distancia entre 8 y 10 centímetros no más si si hay para ponerlo con listón si ponemos más de 8 centímetros la historia es que habrá demasiado hueco y se nos puede colar ahí en la rueda y romper la rampa así que no dejamos más de 8 o 10 centímetros como máximo para los tornillos para que lo tenemos más fácil para que no se nos aguante entonces cuando le pongamos luego la madera pues será más fácil de ponerlo un poquito solo hemos apuntado por niños esta rampa la está fabricando para un evento si el este fin de semana el día 4 y 5 de noviembre hacen un evento de bicicletas en vic y bueno un amiguita mío de la escuela de vic me comentó que se le podía construir unas rampas y bueno pues ahí estamos esto lo tendremos que hacer es ahora lo que tenemos que hacer es ir poniendo listones para que no se nos aguante para la parte más complicada si al principio sí porque se nos va a mover todo vamos a poner esta parte de abajo lo ataremos con ese y entonces siempre se nos va a aguantar un poco más empezaremos a montar todos los tablones siguiente paso al a los tableros a los listones de madera le ponemos cola siempre cola la cola nos va a dar que tenga más resistencia le cuadramos que esté siempre arranque de bonito y collamos ahora ya se nos aguanta sola y ahora vamos a poner está aquí está cogiendo más forma como veis ahí ya tenemos la rampa ya con con la forma que va a acabar esto es lo que nos va a dar la forma de la de la rampa será como si fuera una pirámide más o menos y lo que hay que hacer es ponerle esto le ponemos le damos luego lo cortaremos para que sea medida y nos dará al final parece una rampa pequeña vale para chavales que están comenzando el bmx pero se puede hacer más grande más corta más larga se puede ser como querramos ahora toca encolarla toda todas las los trozos de maderas estos que están aquí y encolarlos todos para luego encima para saber que va a poner la capa esta pero tienes que hacerlo rápido verdad porque si no se puede secar se lo seca así se seca rápido hay que comprar el tablón al mismo tamaño que las pequeñas tablas que están debajo del mismo largo vale porque así podrán encajar bien luego si no nos vamos a pasar de largo de ancho y las medidas las podemos encontrar en internet de estas rampas si no yo dejaré alguna medida yo por aquí para que veáis si queréis hacer una básica ahora cortar no si le damos la vuelta y es donde está el final la desmarcado pues a darle caña esto hay que ir con cuidado porque tienes que tener mucho pulso importante si vais a hacer una rampa esta si soy menores de edad no la hagáis hacerla con vuestros padres o con un familiar pero no utilicéis esta herramienta porque os podéis hacer mucho daño vale sí correcto como ha dicho hasta ahora era la parte fácil simplemente era poner tornillos pero ahora sí ahora viene la parte peligrosa esto es una sierra corta corta madera corta mucho va a mucha velocidad y ahora es la parte complicada para mucho ahora para rematar nos queda poner más tornillos para darle y luego acabaremos de matar este canto pues un poquito para quedarlo más más fino ahora para poner los tornillos del medio pues nos pasamos con esto contamos de que aquí hemos puesto el listón marcamos una línea recta vale pintamos un poquito a donde vaya a ir el tornillo más o menos y bajamos y así vamos construyendo y tenemos un poquito donde va donde va cada tornillo se faltará poner en toda esta parte de aquí en medio más tornillos vale pero eso vamos a dejar que lo vaya haciendo él como veis está hecha la primera parte de la rampa ya se puede usar sola ya se puede usar como una rampa pues para ponerla en cualquier lugar vale y luego tenemos la otra que falta hacerla que se va a juntar con esta para que sea el fanbox pero bueno con esto ya podemos saltar y ahora la voy a probar Alfredo que tiene su BMX tiene la BMX de Raze como veis es una BMX de Raze ya os enseñe en un vídeo anterior y vamos a ver que tal tira no se mueve se queda estable resistente bueno hasta aquí este vídeo de cómo hacer una rampa la verdad que me ha parecido muy interesante todo lo que está explicando aquí Alfredo y me ha molado muchísimo también poder traer esto al canal que es interesante porque no todo es solo BMX sino también el lugar donde saltamos donde lo hacemos porque muchos de vosotros no tenéis un park y podéis haceros vuestro propio park haciendo pequeñas rampas poco a poco y con el tiempo pues llegando a ser un park como el que tiene él aquí todo hecho por él traeremos la segunda parte de haciendo nuestra propia rampa y probándola si llegamos a los 20 mil likes verdad que si lo vamos a hacer si si nosotros nos lo hacemos fácil dos maderas cuatro tornillos una buena maquinaria y construimos ahora depende de vosotros ya tenemos un poco el diseño hecho lo está haciendo Alfredo y la verdad que lo que me ha dicho tiene muy muy buena pinta tengo muchas ganas de probarlo cuando tenga el brazo bien y todo y poder saltar con ella hola a todos muy buenas estamos en un nuevo vídeo y hoy estoy aquí con Carlos y Cristian por aquí y bueno ya hemos venido aquí a Paralel que hemos quedado con Julián que ha hecho una pequeña jam y bueno vamos a montar ahí un poco bueno yo en este caso no voy a grabar más que montar porque ya sabéis que aún estoy con el brazo un poco mal pero pronto os daré noticias sobre el brazo porque van a haber cambios ya vale ha montado unas barandillas portátiles que tiene que mola muchísimo ya os usé un vídeo que hice para el canal pero esta vez vamos a montar varios riders y vais a ver cómo le dan caña en este spot así que nada vámonos para ahí acabamos de llegar ya a la llama y como veis hay un montonazo de gente ya montando y voy a pillar algunas tomas de lo que estamos haciendo y de los trucos que van tirando y demás para que veáis lo que se saca la peña aquí en este spot ¡Gracias! 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 ooooh les dici... ...bebx ... ... ... ... ... ... ... oh la pichita bbx Música Bueno, he un rato aquí grabando He pedido algunas tomas para vosotros Pero ahora se está yendo un poco la luz Y a ver si ya ponen las luces que hay aquí Que hay unas parolas, pero no sé si las van a encender Ahora estoy en un rato sentado con todos los riders Y os voy a ir enseñando lo que estamos haciendo La verdad que está molando mucho porque ha venido muchísima gente Más de la esperada, y hace tiempo que no he grabado un vídeo así Tipo un edit de BMX Montando con riders, una quedada y tal Y la verdad que tenía muchas ganas, así que espero que lo disfrutéis mucho ¿Vale? Música 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 oye pues muy muy contento porque realmente esto se ha improvisado en nada ahora mismo por ejemplo acabo de alimentar un poco el instagram donde he anunciado la jam ayer y no me esperaba tanta gente somos muchos y todo el mundo se lo está pasando muy bien están cayendo trucos esta noche muy muy ahora han venido unos chicos y hemos tenido que compartir la zona con ellos que han venido a jugar a fútbol como veis ahora están jugando a fútbol aquí y aquí están montando BMX con las barandillas ya me voy a ir, he tenido algunos riders también que con nosotros han quedado montando las barandillas ha estado muy divertido la verdad que hace tiempo que no quedábamos así un grupo grande a hacer una salida y demás y ha estado muy muy bien como habéis visto las barandas las había traído Julián han creado un park con unos módulos movibles que la verdad que mola muchísimo y estas barandas pues se pueden comprar por internet y podéis tenerlas en casa por ejemplo moverlas a un park o moverlas a la calle o moverlas a cualquier sitio dejad en los comentarios que os ha parecido este park que se ha montado aquí de imprevisto y está ya y nos vemos en el próximo, adiós